¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Sí, señor! Se oí una velita y nunca me ha dejado sin querer inmortarse la historia de final. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Viva América! Gracias.